¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo Hiyoshi de Hiyoshi Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito Sin antes recordarles que se suscriben al canal, que le den like a todos los videos, que los compartan con todos sus amigos en sus redes sociales Y que me añadan a favoritos, todo esto para que yo les siga traiendo videos más, más buenos y muy, muy importantes y de buen uso para sus dispositivos, ¿ok? Y bueno, como podrán darse cuenta en el título del video, este es un tweak muy, muy bueno, bastante, bastante útil Ya que hay veces de que sabemos el porcentaje de la batería, como podrán darse cuenta en esta parte Ahí nos aparece lo que es el porcentaje de la batería, pero no sabemos exactamente cuánto nos va a durar ese porcentaje Y este tweak es para saber exactamente cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos nos va a durar lo que es nuestra batería Es muy, muy bueno, muy útil y pues vamos a instalarlo rápidamente, ¿ok? Antes que nada voy a mandar los saludos del video del día de hoy Y es para Dylan HG, ¿te olvidaste de mis saludos? Discúlpame Dylan, ya me lo había puesto que le mandara saludos Pero se me pasó, pues muchos saludos Dylan Y también para Noel Mendel Hola Huchi, me mandaría saludos en tu próximo video, por favor Soy tu fan, mi nombre es Nonu Desde, ya te he mandado muchos saludos, desde Argentina, ¿ok? Pues muchos saludos a toda la gente de Argentina y de habla hispana Muchos, muchos saludos a todos ustedes, ¿ok? Y bueno, pues esos son los saludos del día de hoy Y bueno, pues vamos a iniciar Lo primero que tenemos que tener instalado es Cydia o Jailbreak Si no saben cómo hacerlo, aquí abajito les están apareciendo otros, otros videos Este, unos videitos de cómo hacerlo Uno es, dos de ellos son para la versión en Windows y en Mac Para la versión 8.1, ¿ok? Y el último es para la versión 8.1.1 o la versión 8.1.2 Según la que tengan, que acaba de salir la nueva Es el mismo procedimiento, es exactamente lo mismo, ¿ok? Con los chicos de Tag Y bueno, una vez que ya lo hayan hecho Ya nos vamos a ir rápidamente a Cydia Y en Cydia Vamos a dejar Que cargue rápidamente Vamos a dejar que cargue Y Listo, ya está terminando Está procesando los datos Una vez que ya cargó Ya nos salimos de aquí Y nos vamos a ir a Fuentes Y en Fuentes vamos a darle en la parte superior derecha Editar Parte superior izquierda Añadir Y van a agregar la repo que les está apareciendo en la pantalla ¿Ok? Que es la de Beat Your Apple ¿Ok? Una vez que ya la hayan agregado Le dan a Añadir Fuente Y listo Yo no la voy a agregar porque ya la tengo Y nos vamos a ir a buscar Y aquí vamos a escribir Pre Predicts Predicts Ahí está Y vamos a seleccionar el de la manzanita verde Que es el que está acá abajito Es el que es gratis Y listo Le vamos a es la de Beat Your Apple Y le van a dar en la parte superior derecha Donde dice modificar A mi me parece a ustedes Va a aparecer instalar Le dan ahí confirmar Y listo Listo Eso es todo lo que vamos a hacer aquí en Cydia Ya nos salimos de Cydia Ya no la vamos a utilizar Y como podrán darse cuenta Les voy a Lo primero No les va a salir nada Como vamos a activarlo Nos vamos a ir a ajustes Y ahí vamos a buscar Los métodos de activación Donde están los Los tweaks Aquí está Y aquí está la de Predicts Y ahí está El primero es para activarlo Como podrán darse cuenta Y el segundo es Los métodos de activación Yo tengo el primerito Que es en la parte de arriba Del dispositivo Nada más hacerle hacia la derecha Donde está la hora El wifi Y todo eso Ahí le hago Un gesto así Hacia la derecha Como lo dice ahí Y listo Así lo voy a activar yo Y lo de abajo Nada más Son los colores De la aplicación Como tal Que va a salir Entonces les voy a mostrar Como sale Y ahí está Lo que tenemos Y ahí nos aparece Como ustedes podrán darse cuenta Que mi batería Tiene un 88% Que es lo mismo Que dice arriba Y que Se va a terminar la carga En 7 horas 4 minutos Y 13 segundos Y ahí va bajando Ok Todo esto Obviamente Va a variar Si lo estás ocupando Para hacer videos Si estás haciendo Otras cosas Que jalen mucho más batería Ok Entonces pues Ahí va a cambiar Pero ya Por lo menos sabes O tienes un estimado Más exacto De cuánto te va a durar La batería Si lo estás Si lo estás dejando así Este Sin usar nada Por ejemplo No sé No sé Voy a llegar A buscar algo rápidamente O ya no tengo batería Para llegar a mi casa A lo mejor Puede que si me alcance Si no estoy haciendo nada Y ahí me va a decir Exactamente cuánto tiempo Me va a quedar de batería Ok Y así Como podrán darse cuenta Pues para quitarlo Le dan clic en cualquier otro lado Y lo volvemos a activar Y listo Así es como me gusta Así es como lo Lo modifique Yo le digo Las demás partes La configuración de los colores Es para cambiar el color De la batería El fondo Y ese tipo de cosas La letra De otro color Pero pues a mi me gustó así Ok Y bueno pues ese es el tweak de hoy No olviden suscribirse al canal Darle like a todos los videos Compartirlos con todos sus amigos Y añadirme a favoritos Esto fue HUSHIPCOR Nos vemos en otro videito Este canal Reviews Inbox Jailbreak y man Si te gusta esto No olvides dejar tu like Que estás esperando Suscríbete ya Contenido game Y pronto saldrá Contáctanos En alguna red social Toma asiento Y no te vayas a parar Porque HUSHIPCOR Va a comenzar HUSHIPCOR HUSHIPCOR HUSHIPCOR